¡Hey muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo episodio, estamos aquí en el Horror Field Shit después de... mil años, pero por petición de Eduardo y está echando unas partidas por si el juego sigue siendo el mismo y tal y... hostias, no sé qué cojones habrán tocado en las versiones que habrá subido, pero... los bots están un poco... asesinos, la verdad está más interesante ahora, me está costando salir con vida, así que bueno vamos a ver qué tal se nos puede dar, he estado subiendo el rango un poco lo que me ha costado con Gary y la verdad, me está costando, no es puta coña, me está costando así que bueno, también por otra parte... uh, fijo está Luis Figo aquí y todo pero vamos, el motivo de por qué no he estado subiendo nada es porque, a ver, me ha salido trabajo y ya está es comprensible y como YouTube con las estadísticas que tengo no paga mucho, pues que tengo por culo así que es básicamente eso y ya, dejando eso de lado, ¿qué coño le han hecho juego? porque me está costando la vida y media salir de aquí, tú ta, 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 tiene cuchillo me tengo que... que dar... puta vidilla para... para salir de aquí con vida hostia, haz tú se pira no sé qué va a hacer ahora puerta de madera vale, viene para acá joder me pensaba que me daba, tío y lo han pillado, tío no me jodas, macho vale estoy muy oxidado, tío estoy muy oxidado, tío nada, es muy... fua, mucho... nada si el marco se cura y va para abajo, guay, si no venga dime que sí vale está arriba, va para abajo el marco se ha curado el Luis Figo va a caer ¿quién es? es Mari no vengas, cacho, mierda va, encima, mira lo que te hace, tú lo han cambiado lo han cambiado vale, vale, vale nada, yo ya estoy muerto voy a hacer aquí un corte ahora ya no es como antes, tío lo han cambiado han modificado el bot antes te tumbaban y si había alguien cerca iba por ese luego no, ahora te tumba te coge y va por el otro como si fuese alguien normal vale, a ver si me deja no, no sé hostias vale hombre, eso simula a alguien real porque es lo que se haría te tumbo te encierro y voy a ir a por el siguiente simula a alguien real oye, pues no está mal yo me acuerdo que siempre era me toman a mí y luego sería por Mari porque porque sé que está más cerca lo hacía así pero ahora ya no lo han cambiado en teoría tiene que ir a por él ¿no? ¿ves? oh no una poca mira como corre el jodido cuando tiene doble ahora que nadie suelte igual es gente real no, no es real por los niveles además nadie va haciendo ¿qué digo yo? ¿para qué coño está esto? si no vale no, si es que tengo que ir a sacar tío me estoy jugando que flipas ahora mismo que pase de largo que se aleje ¿qué está ahí? ¿qué haces aquí? verás te pido 30 segundos de tu vida no mira que te lo es que es Gary tío si fuese Jack que Terminator te lo juro mira lo te la hago te la hago ¿a que no da? no da por lo lento que es pero al menos sigue funcionando tío al último por localización joder vale vale si quieres jugar duro jugamos duro yo pienso salir vivo de una puñetera partida como sea tío vaya paliza me está dando no viene tengo que reparar por lo menos tres generadores del tirón ya vale fuera ¿estará el bug este de la derecha aún funcionando? por curiosidad a ver se puede salir de ahí con bebidas se puede salir pero por curiosidad la verdad cosas que hacía antes pues por ver si aún sigue vivo ¿no? venga esos generadores por favor está Marcus aquí muy bien ha roto esta la de arriba no lo sé esta está guay generador otro el problema son las puertas tío ha pasado un tiempo ahora mismo porque visto lo visto cuantas más puertas hay que ampliar al final mejor vale tiene que venir a por mí ah la da fallo vale vamos tirando para arriba esta está bien esa la utilizo luego ¿está aquí a la izquierda? sí maxi fuga me chupa un pimiento ya ves se ha destrozado esta ya más habrá tenido que haber roto la puerta seguramente ¿no? madre mía han quitado la línea también dios la línea de ahí la han quitado también pues escúchame de psicópata en un juego porque es que no tengo nada tengo que hacer una una completa a ver escúchame es búnker y es sectario ya a nivel 14 es lo malo pero bueno cuatro patas a una de metal sí que le tiene que dar esta tiene que ser completa hostia me está costando tío tengo que hacer generadores rápidos y no se los carga a todos a ver lo bueno ahora es Phil venga va ya va detrás de uno vale somos tres venga vamos 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 mira cómo va eso mira cómo va eso mira cómo va eso venga hasta luego los tres juntitos ya no mira aquí está la Mari a tomar por saco pero ¿por qué? eso sí vaya doble que se ha marcado oro triple vaya triple se ha marcado que conste que son bots no me jodas está con la puerta de abajo la he enganchado vamos 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 carga la llave carga la llave carga la llave que estos dos no van a bajar está bien a ver carga ahí vale bien se va a comer la puerta Marcus una pata en el culo vamos va más va a ir a por Mari ahora así que que me cure vale guachi arriba estamos buenos ¿qué dices? ¿tienes? no tienes antes me paraba ahora ya no me lo tengo que carrilear tío iba a ir detrás mía que te cagas me equivoqué que no sea fuerte vale vale no no esto es un 50-50 tío bueno no pasa nada joder bueno vamos a templo vale joder que pena que pena a ver eso es normal es un 50-50 vamos quítatelo nos tenemos que quitar este el de abajo de la esquina si está y el de la izquierda si nos quitamos estos 3 así del tirón guay no hay nada vale esta es la puerta de madera vamos a echar vale vamos a echar un vistazo para arriba vale se han quitado este vale a ver vale vamos bien both a que os jodan mira lo he hecho ha vuelto o que o que hace eh lo he dejado vivo árbitro que pasa aquí tu muelas comias no que dices chavales patas porque veo yo que no bueno yo quiero salir yo quiero salir vivo de aquí es lo único que quiero tío marcus abre esa puta puerta no grites bueno vale sale de escudo no hace falta sale y el otro el otro el otro creo que va a ser plof y donde eso está estando madre de mi vida bueno hostia coño recordaba el juego un poquito menos movidito que esto pero bueno vale tendría que hacerle algo a esto vale bueno a ver tengo 44.000 a ver si me quito la misión esta de nivel 10 no si de nivel 10 y me pongo a mejorar la bebida y el botiquín ahora mismo es lo que más veo que necesito vale porque esto cuánto es 100 pavos bueno chavales lo voy dejando por aquí Eduardo un saludito aquí tienes el vídeo y ya vamos viendo si subo algún vídeo más porque hostia esta hora es más movido tú pero bueno también de DVD también me lo están pidiendo bueno me lo estáis pidiendo también el del DVD de mobile y ya voy viendo a ver si puedo sacar algún vídeo así que hasta la próxima y chao adiós joder y Gracias.